Familia, vemos que en estas elecciones mucha gente usó su voz y ejerció su derecho al voto. Esta abuelita, a sus 107 años de edad, es dominicana y residente del Alto Manhattan, hizo una vez más valer su voz, valer su voto en las urnas en estas elecciones del 2020. Así es, que lo hicieron millones y de una manera estratosférica que nos da muchísimo gusto. Pero el nombre de esta viejita, de esta abuelita, es Delia Garcés. Hace medio siglo que vive aquí en los Estados Unidos y desde que se convirtió en ciudadana, hace ya varias décadas, siempre ha acudido a votar. Muy bien. Liz González, de la estación local de Telemundo en Nueva York, nos cuenta la historia con este siguiente reportaje. Vamos a verlo. Doña Delia Garcés ha votado en todas las elecciones desde que se hizo ciudadana hace 32 años. Y esta vez no se lo pierde, a pesar de la pandemia y una cita con el médico. ¿Qué cuantos años tengo? 107 años, dos meses y tres días. Acaba de celebrar su cumpleaños en agosto. ¡Happy birthday! Levantó a las 6 de la mañana para arreglarse. Muy presumida con sus joyas y sombrero, pero esta vez con una máscara, está lista para darle un ejemplo a seguir a su numerosa familia. Señores, salgan a votar y voten por el mejor. Ivete es una de sus nietas. Delia emigró a Nueva York desde República Dominicana hace más de 5 décadas y 6 de sus hijos adultos la siguieron. Tiene la mente muy clara, pero no está totalmente segura de un detalle. Uy, de los bisnietos no recuerdo. Siete hijos, 19 nietos, 40 bisnietos, 34 tataranietos. Llegó a Boricua College lista para votar y cumplir con su deber ciudadano. Su mayor preocupación durante estas elecciones es algo que ha deseado toda su larga vida. La seguridad. Delia se mantiene informada y le gusta ver las noticias todos los días. Cumplió con su deseo de votar y aunque en casa le gusta hablar de la política y sobre su candidato preferido, a nosotros, solo nos dijo que votó por el mejor. Ahora continúo con ustedes. ¡Qué bueno! Pues esperemos a que el mejor sea el que ella votó, pues el que gane y sepamos pronto. Mira, al final yo creo que lo que le pedíamos a todo el mundo era que fuera a ejercer su derecho al voto independientemente de las creencias de cada cual, que son respetables. La importancia en estas elecciones era que la gente fuera a salir a ejercer su derecho al voto. Eran cerca de 32 millones de personas hispanas elegibles para ir a votar y esta viejita dio su ejemplo sin decirnos por quién iba a votar, que eso no es lo que importa, sino que ejerció su derecho al voto. Sabes que me encanta que al final una mujer de 107 años, como en la historia, también más jóvenes votaron, ¿no? Que tanto se registraron para votar. Tanto jóvenes como personas adultas. Sí, o sea, ahora sí que de todo el abanico salieron a votar en la votación en la que ahora sí que... Histórica, una votación histórica. Y que sepamos que no importando cuál sea el resultado, todos debemos de respetar que ya lo que estuvo en nuestro control, ya lo hicimos, ya fuimos y votamos porque nosotros quisimos, pero al final del día va a haber un resultado y tenemos que verlo con tolerancia y con respeto, porque al final del día todos estamos en este país por tener una mejor vida. Agradecer por la democracia, porque al final somos un país democrático. Gracias.